Bueno, con toda esta emoción a flor de piel, os decía que, bueno, os veo, os leo, mejor dicho, en el chat, que ponéis aplausos, corazones, ¿no? Y eso, ¿no? Marcos dice, puf, danos unos minutos para coger aire. Totalmente de acuerdo, Marcos. Me pasaba lo mismo, ¿no? Así que nada, respirad profundo y, bueno, podéis ir escribiendo si queréis vuestras reflexiones, vuestras preguntas y así vamos dando un espacio para que tanto Sani la dan, Mamadudía, Ander Valverde y Ego y Suso puedan ir entrando. Podéis abrir la cámara, chicos, si queréis. Y vamos dando paso a las reflexiones. Os voy leyendo. Felicidades por decir tanto en tan poquito tiempo. Más corazones de Nerea, de Logroño. Paula nos dice cuánto por aprender. Mil gracias. Luz aplaude. Vale, pues, cuando queráis, Ander, Egoi, Mamadud, Sani. Podéis ir abriendo la cámara. Hola, buenas a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Me presento. ¿Me oye? Sí, te vi. Soy Ander Valverde, cantante de Green Ballet y, bueno, fui... Un segundo, Ander. Un segundo, Ander. Voy a mutear de nuevo y... Vale, listo. Ya puedes, ya puedes. Ahora. Nada, la verdad que estoy emocionado, ¿no? Hacía ya medio año así que no veía el documental y de repente ahora, después de estar dos meses encerrado, ¿no? Con los nervios, con los sentimientos al suelo de piel, de repente verlo otra vez, ver a Sani y a Mamadud. Estamos muy en contacto normalmente, pero verlos de repente ahí en la pantalla y otra vez ver el mensaje tan importante que tienen que decir, pues me he emocionado bastante. Y nada, yo soy un cantante, llevo seis discos en la mochila, pero creo que esto que acabo de ver es lo más bonito que he podido hacer en mi vida, así que encantado de compartirlo aquí. Gracias por el escaparate de Antirrumores, ha sido un placer y invito al mismo Sani y a Mamadud que os cuenten más porque ellos son los protagonistas de esto. Un placer. Hola, buenas. Muchísimas gracias de verdad por crear esta oportunidad. La verdad que nosotros seguimos desde ya un tiempo antirumores y creemos que es un trabajo bastante importante lo que están haciendo en todo el Vais Vasco y a partir de allí, pues todo lo que repercute a nivel nacional y a nivel internacional también. Nos parece que nos parece que esté haciendo un labor súper importante. Bueno, dar las gracias de haber participado en este documental que para nosotros es mucho más que un documental. Es una oportunidad que nos ha permitido conocernos, crear una familia humana y también emocionarnos hacia, joder, qué cuesta hacer cosas. Es que no cuesta absolutamente nada. Partimos de un encuentro que tuvimos en el festival del Rototol, nos conocimos Sander y yo y pues me contó su proyecto de disco y pues desde ahí nació una amistad, pues Egoi también, que es su compañero de curro. Bueno, pues a partir de ahí, pues Sander se metió y nada, pues mucho más allá de un documental en sí, pues todo el poder que ha tenido ese documental, ¿no? Su repercusión a través del mundo, en Latinoamérica, aquí en África y deciros que estamos súper contentos. O sea, yo nada más que verlo me emocionó otra vez y más que me emocionó en el producto en sí como documental, sino esa excusa lo que ha podido crear. Muchísimas gracias a todos. A ti, Mamadou. No sé si Sander y Evoi queréis decir algo. Y si no, comenzamos con las preguntas. Saní, tienes, Saní, la dan, estás aquí, pero tienes, estás bloqueado. Ponte el micro y que te veo por aquí hablando. Vale, no se te oye, te doy unos minutitos igual para que puedas encontrar en la parte de abajo el micro y pinches encima de él ahora. Ahora, ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, eso sí. Vale. Buenas tardes. Gracias por el espacio que habéis creado. La verdad que es una forma también humana de poder recrearse a pesar de las adversidades como lo que estamos viviendo ahora. Una maravilla que podamos estar conectados todos y vivir este momento. Y gracias por el espacio porque, sobre todo, me escucho dos veces hace eco, no sé. Sí, si pido a todas las personas para que te escuches bien, que os silenciéis. También Mamadou, Ander, Evoi, no sé si también estáis ahora. Así te escuchamos mejor. Vale. Decía que gracias por el espacio porque hoy más que nunca estamos viendo la importancia de este tipo de espacio donde, bueno, con la labor que estáis haciendo, el tema de los rumores, porque transmitir rumores es muy fácil, pero pararlo cuesta muchísimo. Por lo tanto, gracias por esta labor. Y en cuanto al documental, en primer lugar decir que Mamadou es para mí un referente y lo habéis podido observar. No tomo nunca la palabra, en primer lugar, cuando está en un sitio, espero primero que hable él por el respeto que le tengo, por su recorrido, por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Y el documental, pues, vino Ander y Evoi, que me contactaron. Hay un ruido, de verdad, y no sé. Perdón. Y me contactaron, estaba en aquel momento en Sevilla, dirigía un centro de acogida y ahí es donde grabamos el documental. Y después, cuando me enteré de que Mamadou también estaba, formaba parte de esa familia, estaba en ese barco, pues, fue una gran alegría y un honor también para mí. Ahí es donde conocí a Ander y a Evoi. Y bueno, hasta el día de hoy, pues, formamos esta gran familia, que hasta hace un rato también estábamos hablando y ahora volver a ver el documental, pues, me hace conectar otra vez con esa realidad que hemos formado, que es esa familia que sigue creciendo. Y nada más. Gracias. Vale, no sé si Evoi quieres comentar algo o pasamos como tú quieras. Sí, nada, yo también, ¿me oís bien? Sí. Nada, yo también quería sumarme a este agradecimiento, ya que al final yo que hice el documental, pues, estoy súper agradecido que haya estos espacios donde se comparta el trabajo, ¿no? Porque al final es lo que le da sentido a todo esto, ¿no? Que la gente pueda ver otras realidades y otras historias de vida que, desgraciadamente, no se les da nada de espacio en esta sociedad. Y cuando yo creo que son historias que podrían pasarnos a cualquiera y que son increíbles, que no tengan más visualización, ¿no? Y creo que es súper importante cada espacio donde se comparte el documental, pues, que sea una semillita más que vamos poniendo y que la gente va viendo. Y nada, eso, agradeceros sobre todo la invitación y el compartir el documental. Bueno, pues, nada, o sea, las gracias, vamos, para vosotras porque ha sido un lujo y porque no es la primera vez que compartimos el documental, así que es que recasco su EI. Voy a ir, si os parece, comentando las preguntas que van apareciendo en el chat, ¿vale? Lo primero, os dan mucho amor, mucho, mucho amor, hay muchos corazones, aplausos, os dicen grandes, maravillosos, muchísimas gracias, gran trabajo y reflexiones, Sorionac, muy, muy interesante, emocionante. Y la primera pregunta que lanzan es, voy a leer, si os parece bien, voy a leer un par de ellas y si queréis vais contestando como vayáis decidiendo o os voy preguntando si queréis. Sí que os voy a decir una cosa así más técnica antes de comenzar a leer las preguntas. Como nos veremos todas en mosaico, si queréis, repito lo que comentaba antes, podéis pinchar, bueno, primero bajando la barra que tenéis a la derecha, encontráis, vais bajando y veis a todas las personas que estamos y podéis pinchar encima de la imagen de quien hable para verle en grande, ¿vale? Y si no, pinchando en el mosaico de nuevo, os irá saliendo la persona que esté hablando. No sé si me he explicado muy bien, si no, me preguntáis por el chat y os cuento, ¿vale? Bueno, voy al lío. Vale, la primera pregunta, subo acá aquí, nos dicen, ¿qué impacto ha tenido en vuestra vida grabar o participar en este documental? Entiendo que esta la podéis responder cualquiera de vosotros, no sé si a alguno le apetece especialmente. Yo me atrevo a decir que esta pregunta es para hoy. Yo siempre quiero decirlo porque a mí, así resumido, yo estaba en un momento de vida bastante, no difícil, pero así como removido y para mí cuando Ander me propuso la idea de hacer un videoclip, porque esta parte va acompañado de un videoclip y un documental, bueno, me pareció una idea maravillosa y todo el proceso que ha sido de grabarlo, de ir a Senegal, de ir a Sevilla a ver a Sani, bueno, todo lo que fue el proceso, aparte de crear esta pieza maravillosa, a mí personalmente me sirvió para, bueno, sobre todo para ver que hay gente muy potente en el mundo, como son Sani, Mamadou y Ander, que le conozco desde los 15 años y a los 15 años ya sabía yo que triunfaría en la música, porque sabía que algo tenía especial, pero encontrar gente como Sani y Mamadou y muchos más casos que leí en libros y vi en documentales, pues te hace entender que otro mundo es posible, que a veces nos centramos mucho en las noticias o en los periódicos y todo es tan desastroso y tan negativo que te hunden, y de repente encontrar gente como Mamadou y como Sani, pues te enseñan un montón, yo he aprendido en esta experiencia y sigo aprendiendo y creo que es algo que está vivo, que es más que un documental. Creo que el proyecto de Jajatai va a crecer, como está creciendo, bueno, es que no va a crecer, está creciendo un montón y Sani, bueno, ya sabemos todos dónde va a acabar y tenemos todos mucha fe en Sani porque es un grande y dentro de poco le conoceremos todos. Y bueno, Ander ya sé que va a seguir sacando discos y compartiéndonos con música. Entonces, pues lo que hablábamos, no es un documental, pero aparte es una familia y un futuro prometedor en el que cambien las cosas y vivamos en un mundo más humano. Vale, es que recasco hoy. Vale, pues si queréis continuamos porque como hay bastantes preguntas, Nerea nos dice, creo que es una reflexión, creo que es muy importante la reflexión de la necesidad de formar a las poblaciones de las que provienen para que éstas sean quienes generen sus propios proyectos. África es un país inmensamente rico, sobre todo en calidad humana. Otra reflexión que nos hacen, el planteamiento de esta acción es distinto a lo que estoy habitualmente acostumbrada a ver, a oír o a apoyar. Paula también nos dice, me ha encantado su concepto de cultura y comunidad, ojalá pudiéramos aprender de esa cercanía. ¿Por dónde empezaríais? ¿Qué es lo que más os llama la atención aquí sobre la falta de comunidad? Yo creo que estaba dirigida a Sani, ¿no? A Sani Ladán, por lo que ha comentado él en el documental del concepto de comunidad. ¿Te apetece, Sani, comentarnos un poco sobre ello? El micro, igual, Sani, perdona, el micro. ¿Ahora? Perfecto. Sí, lo que es la comunidad es algo para nosotros muy importante. Y es verdad que cuando hablo mucho de África, no me gusta hablar de África como si fuera un conjunto, porque es un continente con muchas realidades totalmente diferentes, pero hay algo que tenemos en común, vayas del norte al sur, del este al oeste de África, es un poco esta, digamos, esa mirada que tenemos o ese valor que le damos a lo que es la comunidad. Y cuando llegas aquí, te das cuenta de que, bueno, aquí hay un individualismo que empera, es lo que vemos en todos los sitios, es ese individualismo. Y para cualquier africano, yo, a mí personalmente, me chocó muchísimo ver el hecho de que puedes vivir en tu piso, aquí, años y años, y a veces ni siquiera sabes quién está al lado, no sabes quién es tu vecino. A veces os cruzáis en el ascensor o en las escaleras, como muchos decís hola y pasáis, y otras veces ni siquiera os saludáis. Y en África en general, y en Camerún, de donde vengo yo, un ejemplo es que a los niños y las niñas les cría la comunidad, no les cría solo su familia, les cría la comunidad. Y los padres del barrio o las madres del barrio son tus madres y tus padres. Al igual que puedes servir o hacer algo para tus padres, lo haces para todos los padres de lo que es tu barrio o la ciudad. Y eso es lo que para nosotros es importante. Algo también que me chocó en ese tema también, es el tema de las personas mayores. A nosotros nos choca mucho cuando una persona se hace mayor que le lleven a una residencia de ancianos. Pues me pueden decir que la situación o el concepto es diferente, pero en la mente comunitaria de los africanos no cabe eso. Porque los mayores son a los que más protegemos y además es que aprendemos muchísimo de ellos. Y como eso puedo coger muchísimo más ejemplo y nos damos cuenta de que cuando estamos aquí que una sociedad, cuanto más lo que se considera desarrollo, porque en África tenemos otro concepto de desarrollo, pero el desarrollo que se considera aquí, cuanto más desarrollada ese tipo de desarrollo, desarrollo es la sociedad más individualista se convierte. Y eso evidentemente es otro tema que podríamos estar hablando aquí, el tema del capitalismo, que es lo que realmente muchas veces lleva a ese estado de individualismo. Pero en África vuelvo a decir que la comunidad es muy importante para nosotros. Vale, es que recasco, Sani. Voy a seguir con el chat, que veo que estáis a tope. Rosa os dice que muchísimas gracias. Y Lander pregunta, ¿actualmente esa idea de dar fuerza a África y crear un futuro mejor, cómo se encuentra? Igual podrías contestarnos, Mamadou, a esta pregunta. El micro, Mamadou, perdona. Digo, disculpa, ¿me voy a poder repetir la pregunta, por favor? Ahora yo creo que la que no tiene el micro eres tú. Mamadou, me tengo que salir. No, 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 tienes toda la razón. No lo había puesto el micro, disculpa. Sí, te decía que la pregunta es, actualmente esa idea de dar fuerza a África y crear un mejor futuro, ¿cómo se encuentra? Igual desde el proyecto Jajatai, pues podéis, puede ser un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo se construye África desde África. A ver, nosotros lo que estamos haciendo aquí es un, digamos, un ensayo, ¿no? Un ensayo de un, en vez de llamar desarrollo, ¿no? Autorealismo, autorealización comunitaria. Porque muchas veces cuando hablamos del concepto de desarrollo, pensamos, solemos cometer, en que el mundo occidental está desarrollado. Entonces, y que los países que no están desarrollados deberían adoptar el modelo occidental para poder desarrollarse. Entonces, de ahí nacen los términos países desarrollados, países en vía de desarrollo y países pobres. Donde quitamos la capacidad de reflexión, la capacidad de crítica y la capacidad de buscar otros medios de residencia, de avances a esos países llamados ya países desarrollados, como que ya han cumplido con el deber, ¿no? Aquí lo que se está intentando hacer es, digamos, darle un cambio. Es decir, intentar en el pueblo, aparte del pueblo, ver qué es lo que podría dar beneficio al pueblo, qué es lo que está impidiendo realizarse el pueblo y trabajar desde el concepto comunitario, ¿no? Entonces, intentamos que los proyectos, los que trabajan los proyectos sean gente de Ganyol, pues intentamos que los productos se han comprado de aquí, crear un mercado local, una economía horizontal, porque también son cosas con las que me he enfrentado cuando yo vivía en España. Cuando ya las tiendas de barrio, las tiendas de pueblos empiezan a desaparecer, rompemos el mecanismo de crear economía local. Es decir, que pues el pan lo compras a uno que te lo traes a al mejor 100 kilómetros o 200 kilómetros cuando el horno de pan del barrio ha servido toda la vida y puede seguir sirviendo toda la vida. Y aquí, pues, durante muchos tiempos nuestros líderes, nuestros gobiernos, la gente que, los intelectuales incluso, habían pensado que el modelo que tenemos no es un modelo válido y había que copiar el modelo llamado desarrollo europeo o occidental en general. Pues ahora, pues, nacen un montón de colectivos, un montón de iniciativas, un montón de organizaciones jóvenes que intentan, pues, intentar romper esos mercados transnacionales que producen, que sobreproducen desde un punto A para poder exportar y matar el crecimiento económico del punto B. Hemos visto un montón de veces, se ha ido hablando en España de, pues, empresas que, pues, producen en países donde la economía está bastante fragmentada para poder vender en España y venden a lo mejor, pues, productos de lujo o productos a costes muy bajos. ¿Por qué? Porque pagan un mercado, pagan un producto muy barato en un mercado muy barato, producen en países donde no están controlados para poder vender para poder vender en España. Aquí, pues, intentamos enfrentar esto, pues, hacerle creer a la comunidad y hacerle, más allá de creer, ver a la comunidad que ellos mismos pueden producir para ellos y consumir para ellos. Y ya, paralelamente a esto, trabajar el mensaje de la universalidad, porque también es importante que los pueblos estén unidos, pero no de otra manera, de manera igualitaria. ¿Sabes? Que creamos puentes, que creamos relaciones para poder alimentar la humanidad, no para poder, digamos, perjudicarla, ¿no? Como esas transnacionales o los capitalistas que vienen aquí a intentar, pues, llevarse todo, o no solamente los que vienen, sino también aquí, en África. Hay muchos africanos que hacen daño al continente también. ¿Por qué? Porque se han criado en esa mentalidad totalmente colonialista y ya son neoliberales y que, pues, comercializan con esto. Aprovecho para preguntarte, Mamadou, si te parece bien otra de las reflexiones que comentan. ¿Qué impacto está teniendo en Jajatay este discurso alternativo sobre la realidad que se pueden encontrar las personas jóvenes que quieren emigrar a Europa? Mamadou, el micro, creo que tiene silencio. Digo, dos cosas, ¿no? Porque también ahí es, trabajar en migración es muy difícil porque la gente piensa que nuestra labor debería ser frenar a los jóvenes africanos para que no vayan a Europa. Y no, para mí, los jóvenes europeos deben de venir a África a conocer África y los jóvenes africanos deben de viajar a Europa y conocer Europa. Este mundo, a veces, cuando coges un vuelo y estás encima, encima, arriba, dices, joder, qué pobreza que me haya perdido todo esto. Todo eso son pueblos humanos donde existen culturas, diversidades. Empaparme de ellos. Y yo creo que también los jóvenes africanos tienen derecho, tienen derecho a esto, a viajar. En Jajatay hemos tenido la posibilidad de varias veces llevar jóvenes al País Vasco, por ejemplo, es el parte del mundo con el que más relaciones tenemos, ¿no? Y que han ido, han visitado, han conocido gente, han creado relaciones humanas y que luego esos jóvenes de Berango, de Sotú, de Sotúpe, de Güéñez, han venido aquí a convivir con la gente de Ganyol. Luego ya fuera del País Vasco, en muchos rincones de España ha habido gente que han venido aquí, que han convivido con nosotros y que por la desgracia de la pandemia estábamos en mayo, en abril, deberíamos de haber estado en otra convivencia en España porque para nosotros es importante que los jóvenes se conozcan. Pero claro, cuando digamos que luchamos contra la migración, la migración ilegal, ¿por qué también estamos hablando de que se debe de favorecer la migración legal, que la gente pueda viajar dignamente, que la gente pueda viajar siendo lo que son, que la gente pueda viajar siendo mensajeros culturales, siendo embajadores culturales para poder crear más diversidad humana, más riqueza, más riqueza humana. Pero claro, eso también no es algo fácil a veces de entender. Hay jóvenes en Jajatay que han pillado esto desde muy pronto y que sepan que pueden ir, visitar el mundo, volver a Ganyol, colaborar y compartir y otros que no lo han visto así, otros que han pensado que pues existen mejores futuros en Europa y que también tienen derecho, también tienen derecho y que se hayan ido a Europa. Otros se han quedado aquí pensando que ellos deberían de ser embajadores de Ganyol, viajando en el mundo, conociendo y venir compartir con la gente de Ganyol, que me parece muy noble también. Vale, seguimos. Bueno, nos comenta Cintia, yo creo que esto ha dado respuesta a Sani, pero prefiero que él lo decida. Bueno, lo primero, os dar la enhorabuena por todo lo que habéis creado, me gustaría saber vuestra opinión, conociendo las dos realidades África-Europa, ¿cómo creéis que se podría traer a Europa ese carácter comunitario tan valioso que caracteriza a África y a Europa le falta? Es que recasco por vuestra aportación. No sé si Sani quieres comentar algo sobre esto o crees que ya está hablado de antes, como quieras. Sani, perdona, no te escuchamos el micro, por fin. con respecto a la pregunta, creo que Mamadou ha contestado muy bien a esa pregunta. Lo único que se puede hacer en ese sentido es permitir esa relación humana, porque a raíz de la relación entre los seres humanos es cuando realmente aprendemos de las otras culturas. El encuentro de los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad es lo que ha permitido a muchas sociedades de avanzar en armonía en este sentido y creo que Mamadou lo explica muy bien con el hecho de que la gente de Gandiol pueda ir, los jóvenes de Gandiol puedan ir a conocer a otros jóvenes, por ejemplo, como lo ha dicho en el País Vasco y en otras partes de España, llegar y compartir lo que han aprendido ahí, lo que han compartido ahí en Gandiol para que aproveche también su pueblo y por otra parte también porque es algo que tiene que ser bidireccional en las dos direcciones, los jóvenes del País Vasco también cuando van a Gandiol pues también aprenden la manera de vivir, cosas que pueden incluir en su día a día y creo que ahí está la clave porque elegir muros como lo que estamos viendo cada vez más no nos sirve realmente como sociedad porque una sociedad que se cierra a sí misma realmente no hace falta ser científico para saber que esta sociedad está abocada a desaparecer o por ser por utilizar un término apocalíptico como este, pero sí que una sociedad que se cierra a sí misma pues no ve realmente lo que está pasando alrededor en el mundo y nos han traído esta globalización que es la que nos hemos encontrado de un día a otro dentro nadie nos ha invitado pero ahí estamos pero nos damos cuenta de que esa globalización pues solo se contempla desde un punto de vista económico se puede deslocalizar empresas desde Europa para llevar al continente africano las mercancías y los recursos del continente africano pueden salir hacia Europa sin ningún tipo de control las fugas de capitales desde el continente africano hacia Europa etcétera pero desde un punto de vista humano las relaciones entre los seres humanos pues herejimos vallas en Ceuta y en Melilla y herejimos seguimos herejiendo vallas con ejemplo de Ceuta y Melilla al otro lado en Grecia y es lo que estamos viendo entonces la clave está en la relación entre los seres humanos y que si nos han traído la globalización que sufra un poco de que esa globalización también sea humana y que respete también los derechos humanos vale es que recasco Sani bueno sigo con el chat os dan un montón de amor es muy grande lo que aportáis lo que enriquecéis para que día a día crezcamos como personas admiro profundamente a Mamadou su honestidad y Sani la claridad de su planteamiento y su humildad gracias a todos que grandes sois mucha razón Soriana por el documental aquí nos preguntan en relación al proyecto a Jajatay ¿cuántas personas están participando en el mismo y cómo se está financiando es que recasco igual Mamadou te apetece contarnos un poco en qué momento también está el proyecto cómo nació a ver el proyecto está ahora mismo en una fase la verdad que es súper súper importante la gente que trabaja en ellos ha multiplicado podemos decir por cuatro hay muchísima gente ahora trabajando trabajando en Jajatay estamos arrancando cinco nuevos proyectos y que bueno vienen a aportar lo que hablábamos antes hay un proyecto que es un centro de salud un proyecto un centro de capacitación en comunicación comunitaria un centro de promoción femenina y dos centros de formación profesional nuestros proyectos están a 80% financiado por la agencia la agencia de cooperación vasca con la que tenemos muy muy buenas muy buenas relaciones y pues también el ayuntamiento de Bilbao nos financia un proyecto la diputación foral de Guipuzcoa también nos financia el proyecto lo que hablaba antes por el país vasco por parte de la cooperación tenemos muchísima relación con ellos pero también por parte de por la parte humana por los jóvenes también tenemos muchísima relación con los jóvenes hay mucha buena muy buena relación entonces pues en esto hemos aprendido bastante esos últimos cinco años y creo que ahora estamos en una fase ya de poner en marcha proyectos así digamos que como se llama proyectos grandes porque sí que los proyectos que estamos arrancando son proyectos grandes que nos atrevemos a enseñar con la gente de Ganjol al mundo que se puede crecer de otra manera en plan intentar por ejemplo que todas las mujeres del pueblo puedan participar en el proyecto y que a cambio nosotros podemos velar más sobre la salud femenina luego por la parte de los jóvenes intentar pues hacer una construcción ecológica por nuestros proyectos hacen que la cantidad de jóvenes que trabajan en esos proyectos sean mayor luego pues la construcción que hasta ahora era considerado como un sector muy machista porque solamente podían construir hombres esos últimos proyectos que estamos trabajando por ejemplo y muchísimas mujeres trabajando y no solamente trabajando para hacer números sino también dirigiendo que para nosotros es muy importante cuando hablamos de igualdad que no es que el proyecto haya cinco mujeres y cinco hombres no, no, no que las mujeres tengan también poderes de decisión que puedan decidir sobre los proyectos que puedan coordinarla que puedan hacerla a su manera con su visión y todo esto para nosotros es importante darle bastante bastante cobertura por eso también tenemos nuestra pequeña productora audiovisual que podrán grabar todo el proceso de este proyecto archivarlo para la para la siguiente generación compartirlo con gente que están que están en otros rincuentes del mundo tener también una radio comunitaria para poder compartir todos esos pensamientos a nivel a nivel comunidad y ya fuera más fuera de la comunidad porque nuestra radio comunitaria llega hasta la ciudad de la ciudad de San Luis bueno estamos en esa fase y seguir lo que hablaba en el documental seguir viajando tenemos con por ejemplo Latinoamérica México pues Salvador Colombia muy buenas relaciones porque también es importante poder aprender de otros procesos estar inspirado de ellos y poder inspirar otros en esto en esto en esto estamos pues poder también tener pues gente como como Ander como Egoi y como Sunny por eso hablaba de la de lo que era el documental en sí pero más allá del documental nos permite que ellos podrán viajar a Ganjol venir a Ganjol ver lo que estamos haciendo colaborar con nosotros de hecho hace muy poco Egoi estaba aquí otra vez y estábamos grabando otros otros vídeos esta vez sobre los plásticos que aprovecho de momento para decirle Egoi dónde está esto cómo va en qué punto estamos pero eso que buscar excusas para poder seguir viendo y poder seguir trabajando trabajando juntos para hacer este mundo mejor pues en esto estamos que recasco Madhu sí que quería preguntaros también por seguir en el chat desde vuestras experiencias migratorias cómo consideráis que se puede concienciar o desescalar la hostilidad y la discriminación que comentabais en el vídeo que os habéis encontrado con situaciones complicadas una vez llegado al país de acogida y luego también aprovecho seguido para preguntar a Ander día y hoy en esta misma línea desde la estrategia antirumor nuestro objetivo es crear espacios de diálogo con personas de nuestro entorno respecto a los rumores que escuchamos que eso ya lo veníamos hablando antes y quería preguntaros en la línea de la misma pregunta que lanzaba antes gracias al documental habéis tenido espacios de acercamiento o de reflexión con personas de vuestro entorno que os hayan permitido pues desmontar algunos de los posibles prejuicios que tienen no sé si preferís hablar Mamadou y Sanil en primero o Ander y Agoy sobre la pregunta que lanzaba no sé si me he explicado bien o no si no dejadme y pregunto de nuevo ¿se me oye? ¿Hola? sí, se te oye ¿se me oye? sí, sí, sí yo tengo que poner el lado negativo a esto y tengo que decir que la verdad que cuando salió el documental nosotros nos volcamos muchísimo como comentaba Agoy él estaba pasando una mala época una época en la que no confiaba mucho en la bondad de la gente yo también tuve un pequeño problemilla a finales del 2018 y esto el viaje a África fue como que me cambió de repente el típico día que llegas a casa que tienes colegas en casa o familias en casa y estás ahí durante seis horas de reunión y es como que ya te dan ganas de quedarte solo y ya estás como saturado pues cuando yo llegué de África era todo lo contrario yo quería ver a mis amigos traeros a casa compartir con ellos que se quedaran a dormir y de hecho tuvimos un par de experiencias de ese tipo de hecho hoy se quedó en nuestro sofá un montón de amigos bueno hicimos como un poco vida comunitaria así de esa manera pero al poco tiempo se diluyó esa sensación yo creo que debido a lo que decía Sani primero de que vivimos aquí desde hace muchísimos años y tenemos como ese sistema agregado en nuestro ADN y es como somos y luego porque te acabas convirtiendo en eso en lo que vivimos aquí a mí me dio mucha pena porque yo tengo muchísimos amigos artistas con los que he compartido un montón de escenarios hemos hecho temas juntos videoclip muchos amigos y yo cuando llegué aquí mi mensaje o sea mi misión era como mover el documental por todo el mundo se lo voy a compartir a todo el mundo con el trabajazo que había hecho hoy de montaje y todo bueno al final también nosotros hicimos una inversión para hacer el documental nosotros queríamos hacer un videoclip empezamos poquito a poco vamos a ver con Mamadou vamos a ver con Sani que nos echen un cable nos hubiese gustado entrevistar a mucha más gente pero vimos que había tanto material con Mamadou y con Sani que quisimos dejarlo ahí pero para nosotros era como un documental bueno y lo sigue siendo una bellísima pieza audiovisual con mucho mensaje mucho contenido tampoco quisimos llevarlo al lado tétrico porque la verdad que Sani nos contó cosas durillas de su viaje pero recibí eso recibí como una un silencio de los colegas artistas yo dije se lo compartí a un montón de colegas que echemos un cable vamos a mover esto que todo el mundo sepa esto y no recibí mucha ayuda a cambio luego también aquí no tuvimos por parte de nuestro management o discográfica no hubo mucha oportunidad de mover hilos para compartir que si noticieros no nos hicieron mucho caso y ahí fue me pegó un poquito el bajón porque me hubiera gustado pues haber llegado a más gente nosotros a veces subimos un videoclip y a veces pues no siempre pero muchas veces pues llega un millón de visitas súper rápido es como que se mueve todo y me dio un poquito de pena porque yo pensaba que esto se iba a mover mogollón íbamos a conseguir mucho y no fue tanto el caso está muy bien tenemos 60.000 visitas del videoclip del documental para mí es una victoria pero me hubiera gustado que notaron la sensibilidad de la gente y que todo se hubiera compartido un poquito más y que y que todo el mundo se hubiese sensibilizado un poquito con el tema como yo lo hice también tengo que decir que muchos familiares míos y muchos amigos me comentaron que les había gustado mucho y lo vibraron mucho y ese es el lado positivo pero por ponerle ese lado negativo me faltó ver un poquito esa solidaridad de la gente de aquí aquí seguramente ya estamos ahora mismo 78 personas conectadas seguro que somos personas muy conectadas con la ayuda la solidaridad y tal pero hay ese pequeño mal trago de mucha gente que en verdad están con ese individualismo que nos ha proporcionado este sistema capitalista como decía Sani igualmente estamos súper agradecidos de que haya 76 personajes aquí muchísimas gracias a todos y a todas compartid el documental porque en un principio el documental era para explicar porque nosotros hicimos el videoclip y todo lo que el videoclip iba a generar ya sabéis que ahora en YouTube se generan unos ingresos pues lo íbamos a compartir lo íbamos a donar o a a dar un abrazo maravilloso explicando a la gente que lo que saliera de ahí la pasta que saliera de ahí iba a ir para jajatay total que nos liamos hicimos un documental y al final dijimos ¿para qué vamos a explicar lo del dinero si el dinero es lo de menos? seguramente que mucha gente va a sensibilizar y eso es lo más importante por ahí he preguntado he visto que también había gente que quería saber cómo poder ayudar a la a la asociación de Mamadou creo que es jajatay.org que podéis entrar ahí y seguramente te contestarán habrá un mail de contacto y no sé yo yo estoy súper agradecido de esto la verdad que como decía antes lo más bonito que hemos hecho en nuestra vida primero por ese mensaje que hemos lanzado al mundo y sobre todo por lo que decía Mamadou y Sani también de esa enorme familia que hemos hecho el otro día estuvimos haciendo un Face también de los cuatro hablando organizando un poquito cómo iba a ser todo esto y nos echamos unas risas increíbles y ahora somos muy buenos amigos somos hermanitos así que eso es lo mejor que me puedo llevar un saludo Es que recasco Ander no sé si hoy tú quieres igual comentarnos algo sobre esto la pregunta que os avanzaba un poco era si gracias al documental habéis tenido pues espacios de acercamiento o de reflexión con personas de vuestro entorno que os hayan permitido desmontar esos algunos de los posibles prejuicios estos rumores de los que hablábamos antes que escuchamos en nuestras conversaciones cotidianas y de personas que son cercanas y muchas veces con las que queremos mantener relación entonces si la pregunta es si el documental os ha ayudado a abrir esos espacios de diálogo y cómo han ido esos diálogos bueno yo ya a nivel personal a mí me ha servido ya solo el proceso de hacerlo y de y de vivirlo y conocer a Mamadou y a Sani pues ya me ha cambiado mucho el chip y yo me acuerdo que cuando empecé con la idea de Ander bueno al final no pues cuando vas a hablar sobre sobre gente que coge un barco se juega la vida un barco o una patera o o se cruza el desierto como tuvo que hacer Sani ¿no? claro nosotros estamos muy alejados de esa realidad nosotros vivimos una realidad muy muy diferente muy protectora muy artificial en ciertas cosas y y bueno el hecho de empezar a hablar de esta historia pues yo lo que decidí es como informarme mucho me leí varios libros algunos durísimos como el viaje de Calilú que si lo queréis si queréis ver hay auténticas barbaridades en ese libro se explica tres años de tres intentos de llegar a la península bueno cosas muy muy duras y y hablándolo con Ander yo decía claro es que es como como muy complicado hablar de este tema ¿no? porque al final como nos han educado siempre de esa manera en el que tenemos que dar importancia a lo negativo ¿no? tú ves el telediario y vas a ver 20 noticias negativas y una neutral que es el tiempo que va a hacer mañana ¿no? y no y al principio pues estaba como muy obsesionado en centrarnos en la en la dureza de las historias pero luego te das cuenta de que de que las historias no acaban ahí que después de una historia trágica como pues el cruzase el desierto o coger una patera para llegar a las canarias como hizo Mamadou pues hay un aprendizaje incluso una de las frases que me impactó mucho es cuando Mamadou me dijo para mí realmente lo duro fue cuando cuando llegué a a Murcia ¿no? que entonces vivía en la calle pasaba hambre ¿no? al final piensas que lo duro es coger el barco y pasar las noches frías en la patera y igual luego nuestra inhumanidad y nuestra crueldad de sociedad es más dura que lo que podría ser físicamente cruzar un desierto o un mar ¿no? y por eso creo que Ander y yo sobre todo Ander me llevó mucho a que lo contáramos de la manera positiva y luego una vez que conocimos a Mamadou y a Sani y vimos tanto el proyecto de Jajatai como Sani está luchando desde Sevilla Córdoba y por toda Europa que está viajando mucho pues te das cuenta que al final de todas esas historias trágicas hay historias increíbles que son mucho más potentes ¿no? al final siempre nos quedamos con la idea de lo trágico y hostia por mí lo de Jajatai me parece una utopía o sea una utopía pero que es realidad o sea es increíble y el documental lo grabamos en enero del 2019 y este enero de 2020 volví unas semanas allí a convivir con ellos y aquello había crecido un montón bueno fue increíble ¿no? volver a tener todas sensaciones y ver cómo aquello crece y en ese sentido pues estamos muy orgullosos en haber cambiado ese chip y habernos centrado en una comunicación positiva que creo que hace falta muchísimo en esta sociedad deberíamos dejar de ver los telediarios o sea buscar otras fuentes de información más cercanas más reales ¿no? y si tú quieres conocer qué pasa en África pues lo mejor lo que yo te recomiendo y si puedes es o viaja a África o sal a la calle que como dice Sally en el documental tenemos esa riqueza de que vivimos en una sociedad súper diversa y yo que vivo en Barcelona me voy a ir al Raval y tengo gente de todos los países del mundo y es cuestión de romper esa barrera social que tenemos de miedo y a ponerte a hablar con ellos ¿no? y como dice Sally en el documental preguntar ¿quién eres tú? ¿de dónde vienes? ¿qué te trae aquí? ¿no? y eso es para mí creo que es algo que tenemos al alcance de la mano que es gratuito y que es nuestra mayor riqueza y que si como ¿no? hablando de los rumores de desmentir tantas falsedades que nos venden te pones a hablar con la gente y y te das cuenta que todos somos iguales y y más en estas épocas de pandemias y virus extraños que nos han encerrado todos y te das cuenta que al final la vida se trata de personas de abrazos y de comunidad ¿no? y y a veces con tanta tanto estrés tanto trabajo y tanta historia que nos venden en la sociedad lo que nos hacen es dormirnos y y darte cuenta que al final te ves encerrado en una casa que sales a las 8 de la tarde a aplaudir y no conoces a todos los vecinos que están aplaudiendo al lado y viven o encima tuyo o debajo es ridículo ¿no? y es es una cosa que debemos cambiar y que en África no pasa y espero que no que no llegue porque para ellos y para mí yo creo que la comunidad el acercamiento las poblaciones el cuidado de la gente mayor es puro oro que nosotros no tenemos Es que recasco hoy si que o si os parece como son y media voy a la última pregunta y así podemos hacer si queréis una pequeña ronda final de si tenéis alguna idea que comentar o algo especial que queráis decir entonces voy a la última pregunta que yo creo que leyendo todo echa un vistazo al chat más o menos se ha ido respondiendo y por respetar un poco la hora también Foncho nos pregunta creo que esta idea de lo comunitario de lo que se habla en el docu tiene una buena parte en la base de lo que nos está ayudando a afrontar también aquí en Europa la crisis sanitaria que nos golpea estos meses redes de proximidad apertura al vecindario cuidados ¿podéis contarnos cómo está afectando esta pandemia en vuestras comunidades de origen qué dificultades se han presentado qué estrategias comunitarias felicidades por construir y celebrar colectividad no sé quién quiere Mamadou Sani os apetece si queréis os la puedo repetir creo que Mamadou está muy bien dedicado para responder a esta pregunta perfecto bueno la verdad que aquí uno se enfrenta de verdad uno se enfrenta a una comunidad porque en Europa cuando ya nació la pandemia era como todos quedaros en casa poneros la mascarilla nos dais la mano entonces yo que por la parte por mucha gente de mi pueblo yo soy yo soy de un pueblo la gente me ve a veces y dice este que se ha europeizado Mamadou está muy europeizado entonces me veía aquí yo muchas veces dando mensajes de mensajes de sensibilización no tenemos que dar la mano no tenemos que tal es donde realmente encuentras comunidad porque la gente dice yo prefiero dar la mano y coger el COVID o yo cuando ya dejaré de dar la mano o sea quiero morirme o sea o cuando dejaré de ir a visitar mis vecinos quiero quiero irme entonces me enfrentaba a eso me enfrentaba a de verdad lo que es una comunidad porque la gente quiere seguir viéndose la gente quiere seguir saludándose la gente quiere ir al mercado o comprar junto nadie quiere abandonar a nadie nadie quiere abandonar a nadie y te enfrentas en esto y tú vienes con la cabeza así medio dividido ¿no? en plan ¿qué comportamiento tengo que adoptar? ¿no? alguien sale directamente del pueblo y se va dirigiéndose hacia ti dándote la mano y tú dices ostras el virus le tengo que dar la mano no le tengo que dar la mano ¿qué tengo que hacer? o la verdad que es cuando realmente ves que lo que hablamos de comunidad es cierto es verdad o que alguien está enfermo no hay que ir a verlo porque si vas a verlo le vas a liar parda o sea y luego pues estuvimos bastante manipulados por los medios de comunicación europeos porque no sé si lo sabéis o no pues aquí ha habido bastante periodistas que les habían contratado para hacer un para hacer un ¿cómo se dice? un pronóstico ¿no? de cómo va a ser el virus en África ¿no? entonces pues liaron bastante las cuentas en plan pues por ejemplo en Senegal habían dado en que el primero de abril íbamos a tener mil casos y el 10 de abril íbamos a tener diez mil casos y pues yo después fue cuando me comentaron de que fueron periodistas que fueron contratados para poder hacer ese tipo de noticias ¿no? entonces pues esto a muchísima gente les ha generado muchísimo miedo pero a la gente de la comunidad en sí no se les ha generado ningún miedo o sea la gente de la comunidad sigue haciéndose haciendo su vida siguen pues sigue verdad que las reuniones han cortado bastante pero como una comunidad no hemos perdido ningún lazo como comunidad ¿no? pues la gente dejó de ir a rezar en las mezquitas rezaban cada uno en su propia en su propia casa los vecinos se seguían viéndose yo por ejemplo que estaba ahí diciendo a la gente pues ahora pues hay que quedarse en casa y tal nadie se quedó en casa nadie se quedó en casa pues todo el mundo seguía viéndose y sientes de verdad que la gente cree más en la comunidad que el miedo que genera el virus muchas gracias que ricas como Madú bueno pues por finalizar no sé si alguno de los cuatro os apetece lanzar alguna idea porque ya llevamos unos minutitos y por por intentar ser justas con la hora no sé si queréis lanzar alguna idea clave o algo que se os haya quedado por decir que os apetezca compartir vale pues pues nada desde el equipo facilitador pues agradeceros vuestra participación tanto a vosotros cuatro como al resto que estáis detrás de la pantalla también que habéis asistido a este cineforum y bueno las estrategias antirrumores seguimos construyendo convivencia desde nuestros pueblos de nuestros barrios desde lo local como estábamos hablando y os animamos a bueno a seguir en contacto a estar en contacto para seguir desarrollando estas iniciativas de participación y de compromiso ciudadano sí que me quedo con dos frases me quedo para mí y aprovecho para compartirlas de Sani y de Mamadou una en la que decías Sani que decías que sepamos ir más allá de un titular que nos informemos que no caigamos en esos prejuicios y bueno que conociendo a otras personas desmontaremos también muchos mitos y luego Mamadou también me quedo con tu frase que decías yo voy a ser el cambio que quiero ver en el mundo y que no lo espero de nadie lo espero de mí así que nada a mí ya es que que recasco y por supuesto contad con nosotras siempre que queráis para seguir mencionando y charlando sobre este documental y sobre otros temas que os parecen interesantes en relación a la convivencia y a Esquerdo no hay y a Esquerdo hay disculpas disculpas una cosita que me comentan a ver si os parece bien antes de que os vayáis a ver si os apetece podríamos hacer una foto a que nos apetezca poneros la cámara y poder hacer una foto así colectiva a quien nos apetezca a quien no no que se quede sin la cámara y listo y luego nos envían al grupo eso luego os la envío María María es del grupo del grupo que no desgasteis eso es wow que pasada a veros no sé cómo vivís esto Ander Egoi San y Maduro pero de repente tantas caras como que humanizamos un poco esto ¿verdad? estaba yo como apurada y ahora me siento más libre sí eso te iba a decir que es como un poco raro todo esto yo no estoy muy acostumbrado a las videollamadas a ver si nos juntamos todos un día echamos una cervecita cuando se pueda y compartimos más a gusto venga está hecho vale pues pues las que estamos ya no sé si Marta puedes avisarnos cuando tengas la captura hecha dame un segundito porfa que le estoy pasando la pantalla grande para hacer muy bien pues nada sigo aprovechando para agradeceros que sepáis que algunas personas habían puesto algo de si el documental se podía llevar a centros educativos nosotros en Arambizcarra y Castola estuvimos ahí haciendo un también el cineform aprovechando pues eso que conocíamos vuestro documental también lo hemos llevado a la escuela de la diversidad de Baracaldo que hay personas por aquí que os estoy viendo las caras que sois de Baracaldo de la estrategia antihumores así que bueno que sepáis que nosotras seguimos construyendo desde en base a vuestro documental que creemos que tiene mucha potencial y mucho contenido interesante yo si se me permite quería decir también que me he puesto ahí un plan negativo porque todo el mundo nadie nos compartió de los grandes artistas tienen un buen un buen altavoz y que le hagamos un poquito más de ayuda pero que estamos súper agradecidos también recordar que nos pusieron en el festival cine invisible estuvimos ahí haciendo un recorrido súper chulo que también muchísimas gracias somos un al final yo soy un cantante hoy es un hombre que se dedica a hacer la audiovisual pero bueno que somos dos novatos y que hemos hecho el documental con todo el amor del mundo y que ya hemos llegado muy lejos y que muchísimas gracias a vosotras por el por el altavoz este y por compartirlo a todo el mundo muchísimas gracias a vosotras hay como aplausos silenciosos ahí así que con esto nos despedimos os mando un abrazo a todas y muchos besos a las que estáis por ahí que os voy a explicar ahora y a suerte amor